Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un coloquio más del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Hoy contamos con la presencia del Dr. Roberto de Jesús León Montiel. Él es licenciado en Física Aplicada, graduado con honores por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro en Ciencias por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de Linaor. En octubre de 2014 recibió el grado de doctor en fotónica por el Instituto de Ciencias Fotónicas y CFO en Barcelona, España. De 2014 a 2015 realizó una estancia postdoctoral en la combinación de óptica del INAOE y de 2015 a 2016 realizó una segunda estancia postdoctoral en el Departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de California, San Diego. En septiembre de 2016 ingresó al Instituto de Ciencias Nucleares ICN de la UNAM, donde actualmente se desempeña como investigador titular A y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel I. Su trabajo de investigación se encuentra en la intersección de la óptica cuántica, la física química y la ciencia de los materiales, enfocado principalmente en el desarrollo de nuevas técnicas de espectroscopía cuántica no lineal, el transporte eficiente de energía en sistemas fotosintéticos y el uso de inteligencia artificial para la optimización de experimentos de óptica cuántica. Desde junio de 2018 se desempeña como presidente del grupo técnico Quantum Computing and Communication, formado por más de 1.500 miembros de la Sociedad Americana de Óptica, OSA por sus siglas en inglés, la sociedad más importante enfocada al desarrollo de la óptica a nivel mundial. Es un placer para nosotros, Roberto, que estés aquí con nosotros en un coloquio más del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, un coloquio de divulgación. Les recordamos que cada mes tendremos estos coloquios ahora que estamos en versión virtual. Pues te doy la bienvenida, Roberto. Les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas por nuestro canal de YouTube y se las haremos al ponente al final de la plática. Muchísimas gracias, Roberto. Encantado de que estés aquí. Te doy la bienvenida al nombre del Instituto. Adelante. Gracias, muchas gracias por la presentación. Déjenme iniciar compartiendo la presentación. Y me parece que ahí estamos, ¿verdad? Ya la podemos ver bien. Y se ve perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues déjenme iniciar primero agradeciendo a la Unidad de Comunicación del ICN, a la doctora Carmen Ortega, a Gabriela, a la doctora Gabriela Frías y a la maestra Lynn Guevara por invitarme a participar en el coloquio de divulgación del Instituto y darme la oportunidad de platicarles un poquito sobre el trabajo que hacemos en mi grupo de investigación. Y también quisiera mencionar o agradecer a Martín Cruz por el apoyo en todos los aspectos técnicos para que podamos realizar esta videoconferencia. Y bueno, déjenme iniciar entonces diciendo que el día de hoy vamos a ver un tema que está más o menos nuevo en el que empezó a trabajar mi grupo, que es justamente esto que le llamamos óptica cuántica inteligente, ¿no? Es decir, cómo podemos utilizar redes neuronales artificiales para que nos ayuden a hacer experimentos de óptica cuántica. Les quisiera presentar quiénes somos los que estamos trabajando en el laboratorio y quién es la gente que de verdad está ahí trabajando, ¿no? Y dándole un montón de ahí de ganas. El laboratorio que está a mi cargo es el laboratorio de micro y nanofotónica en el ICN. En él estamos este Marlán Quirós, que él es investigador postdoctoral. Él es especialista en ingeniería electrónica, todo lo que tenga que ver con control digital y analógico. Y ahora ya podemos decir o puedo decir que es experto en óptica cuántica también. Mis estudiantes, Pablo Reséndiz y Luis Felipe Morales, que recientemente se graduaron. El mes pasado ya presentaron sus exámenes de maestría. Pablo se graduó de la maestría en ciencias físicas y Luis Felipe Morales se graduó de la maestría en ciencias químicas. Ahora, pues, se van a ir a explorar otros caminos y, bueno, se van a hacer el doctorado fuera de México, ¿no? Muy, muy contentos con los resultados que se obtuvieron en el laboratorio. Y Diego Montiel, que actualmente está a punto de presentar ya su tesis de licenciatura. Él es ingeniero en electrónica del Instituto Politécnico y está haciendo su tesis ahí con nosotros en el laboratorio. Y para dar una idea de qué es lo que se hace en el laboratorio, ¿no? Para que vean más o menos cuáles son los temas en los que trabajamos. Déjenme mostrarles un resumen de qué es lo que hacemos en el laboratorio. Es importante mencionar que el grupo es teórico-experimental. Desarrollamos muchos modelos matemáticos, computacionales, pero siempre orientados hacia el experimento. Entonces, eso es bien, bien interesante. Que siempre buscamos desarrollar modelos que nos permitan construir aplicaciones o nuevas tecnologías, ¿no? Entre ellas, una de las áreas en las que trabajamos es la espectroscopía con luz no clásica, en el que buscamos explotar las correlaciones cuánticas que tienen las parejas de fotones o la luz entrelazada y cómo podemos utilizar esas correlaciones para extraer información de muestras biológicas. Otra área en la que trabajamos es la dinámica fotoquímica de sistemas fotosintéticos. En este, es la parte que está enfocada al desarrollo de materiales orgánicos, enfocado precisamente a la fotovoltaica orgánica. Es decir, buscamos nuevos arreglos de materiales que beneficie a la eficiencia de las celdas solares orgánicas. Otro tema en el que estamos muy metidos y que nos pasamos mucho tiempo trabajando en él, es la ingeniería de estados cuánticos multifotónicos. En este, lo que hacemos es explotar las correlaciones cuánticas multipartícula para desarrollo de sensores ópticos. En particular, estamos muy interesados en hacer algo como lo muestro aquí en la figurita, que son los biosensores cuánticos, que es la posibilidad de caracterizar alguna muestra biológica o química a través de mediciones de interferencia cuántica. Y, finalmente, un tema en el que, pues, tenemos más o menos como un año, año y medio, que empezamos a trabajar en él, que es esta área de los experimentos de óptica cuántica, y lo pongo entre comillas, inteligentes, en el sentido de que utilizamos inteligencia artificial para optimizar nuestros experimentos y vemos qué aplicaciones o qué tecnologías podemos extraer de ese tipo de herramientas. Esto es justamente lo que vamos a platicar el día de hoy, cómo es que hacemos este tipo de experimentos. Entonces, para ponerlos en contexto, la idea o qué es lo que hacemos con este tipo de inteligencia inteligentes está plasmado aquí en esta imagen, y está relacionado a lo que conocemos como LIDAR, que es la detección y posicionamiento con luz láser. Es decir, si nosotros queremos detectar o queremos extraer información sobre la posición o incluso la velocidad de movimiento de un objeto, pues vamos a utilizar una fuente de luz. Nosotros vemos las cosas gracias a la luz que se refleja sobre los objetos, la luz del sol generalmente, o la luz de una lámpara. Esa reflexión de esa luz sobre el objeto es lo que nos llega a los ojos y podemos detectar cosas. Entonces, en esta figura, lo que estoy representando es, bueno, si nosotros queremos detectar un objeto que se mueve rápidamente, como puede ser un avión, puede ser un misil, puede ser cualquier objetivo que se mueva muy, muy, muy rápido, y queremos saber en dónde está, e incluso queremos saber a qué velocidad se está moviendo, pues necesitamos de alguna forma detectarlo. Y esa detección que vamos a hacer es a través de láser. De ahí viene la palabra LIDAR, ¿no? Que hacemos una detección láser. Es lo que hacemos, enviamos un NAS láser, el cual se refleja en el objeto, y esta luz reflejada en el objeto llega a nuestros detectores. En este caso estoy poniendo ahí un rostro, pero puede ser una cámara, puede ser un detector cualquiera. Ahora, hay un problema. Nosotros estamos interesados únicamente en la luz que ve al objeto. Sin embargo, vamos a tener diferentes fuentes de luz que funcionan como ruido en nuestra señal. ¿Qué significa por ruido? Pues que nos va a confundir. No vamos a poder resolver perfectamente qué luz está viniendo del objeto que queremos detectar. Y esa luz, que es el ruido de esa señal que nos interesa, está representada por este sol que está aquí. Fíjense que la luz que está reflejándose, o la luz del sol que está reflejando el objeto, también va a ser vista por nuestro detector. Y uno de los problemas que podríamos encontrar es que si nuestro detector no es capaz de resolver el color de la luz que está recibiendo, por ejemplo, para nuestro detector, la luz que viene del sol y del láser, pues va a ser básicamente la misma. Ese es un problema porque entonces nuestro detector va a ver algo como lo que se ve en esta parte, ¿no? Es decir, va a tener diferentes señales que está recibiendo y no va a ser capaz de decir, oye, pues hay unas que vienen del avión y otras que vienen del sol. Entonces, lo que nosotros buscamos con estos, con este proyecto de inteligencia artificial es ayudar a todo el proceso de detección, a decirle, mira, unos de estos corresponden al objeto que quieres detectar y otros es el ruido. Y eso es lo que hace nuestra red neuronal. Procesa esta información que está recibiendo aquí para que eventualmente nos diga, ah, mira, todas estas señales que tú recibiste que aquí pintamos en negro son aquellas que vienen del objetivo que quieres detectar y las demás es ruido. Y fíjense que podemos obtener información sobre el objeto que está viendo nuestro láser. ¿Vale? Y entonces esto se puede hacer, pero dentro de todo el mecanismo, todo el algoritmo para resolver el problema, está metida la información de cómo clasificar los tipos de luz. Entonces, sabemos que el láser no se comporta igual que la luz solar, pero vamos a tratar de entender qué es eso de que no se comporta igual que la luz solar. Entonces, para entender eso, debemos responder la siguiente pregunta. ¿Cómo identificamos los diferentes tipos de luz que están a nuestro alrededor? Aquí pongo algunos ejemplos de los diferentes tipos de luz que hay. Por ejemplo, la luz que puede emitir una molécula o un átomo, por ejemplo, o algún emisor de fuente de fotones individuales, el láser, que sabemos que tiene condiciones de propiedades de direccionabilidad, una longitud onda bien definida, y la luz solar, que sabemos que esa está emitiendo hacia todos lados y de manera aleatoria. Aquí los puse a diferentes colores para poder hacer esa distinción entre cada una de ellas. Entonces, si a nosotros nos preguntan, bueno, si yo estoy observando estas fuentes de luz y quiero identificarlas, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para clasificarlas? Bueno, la primera respuesta que uno puede tener dice, ah, pues mira, si tú tienes diferentes colores, pues inmediatamente te puedo decir que esta moradita es la de la molécula, esta verde es el láser, esta naranja es el sol. Ok, está bien, pero ahora, ¿qué sucede si mi ojo o mi detector no es capaz de distinguir colores? Es decir, que detecta con la misma eficiencia cualquier color. Estamos suponiendo situaciones las más complicadas que nos podamos encontrar al momento de hacer realidad esta tecnología. Si pasa eso, el detector lo que está viendo es un mundo que es de esta forma, ¿no? Es decir, no vamos a poder distinguir los colores, pero alguien me puede decir, oye, no ves colores, pero sí puedes ver intensidades, ¿no? Aquí este está un poquito más tenue que este, este está muy, muy fuerte y este está más o menos fuerte. Entonces, aún todavía puedes distinguir las intensidades y de esa forma clasificar a las fuentes, ¿sí? Tienen toda la razón. Sin embargo, recuerden que la aplicación que queremos hacer es para detectar objetos que están muy, muy lejos y que se mueven rápidamente. Eso quiere decir que la señal que va a ver nuestro detector, lo más seguro es que esté muy, muy, muy atenuada, que se pierda muchísima energía en el viaje hacia el objeto, en el regreso y todo el proceso que ocurre de reflexión, absorción en la atmósfera, en las materiales, etcétera. Entonces, lo más seguro es que todas las señales estén totalmente atenuadas y esa atenuación, déjenme la represento con esta capita que le ponemos a nuestro detector. Entonces, imagínense, ahora estamos en una situación en la que no conocemos, no podemos resolver colores y además, todas las señales están en un régimen muy, muy, muy bajito en su intensidad. Ese es un problema y entonces la pregunta es, bueno, si estoy en esas condiciones tan adversas, ¿cómo le hago para distinguir los diferentes tipos de los...? Bueno, ahí echamos mano de lo que... de la cuántica, que es la que nos dice cómo es que fluctúan o cómo es la estadística de la luz de cada una de esas fuentes. Eso es inherente a la naturaleza cada una de ellas. Entonces, eso sí que lo podemos medir, pero para entender cómo es esa estadística o cómo se comportan esas fuentes, necesitamos ir al concepto de partícula de luz, ¿no? Y esas partículas o esos fotones que es como se les conoce, si uno toma la definición tal cual del diccionario o de Wikipedia, uno encuentra y que dice que el fotón es la partícula mínima, indivisible, de energía luminosa o de otra energía electromagnética que se produce, se transmite y se absorbe. De esa definición es muy, bueno, puede ser complicado darle una forma, ¿no? O aterrizarlo a algo que podamos utilizar. Está demasiado, a veces, como vaga esa definición. Otra definición que a veces nos dicen o encontramos es muy parecido a cómo definimos los átomos, ¿no? Es decir, si tomamos un pedazo de materia, un objeto, y lo empezamos a hacer cortes cada vez, cada vez más, más finos, más finos, más finos, vamos a llegar a la última parte que es a lo que le vamos a llamar el átomo en el que nos dicen que ya no se puede dividir más. Eso no es totalmente cierto, pero vamos a suponer que hasta ahí nos quedamos y que no podemos dividir más, más allá de un átomo. Para la luz se utiliza a veces la misma analogía. Toma un pedazo de luz y empiézalo a cortar cada vez más, 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 más pequeñito hasta que te quedes con una parte que ya no puedes medir más, perdón, que ya no puedes cortar más y a eso es a lo que le vas a llamar el fotón. Esa es la partícula de luz. Eso es bien, bien complicado de, de, como de digerir y después aterrizar alguna aplicación, pero hay una, una persona que a mí me gustó muchísimo cómo veía a los fotones y es Richard, Richard Feynman que es premio Nobel de física y él decía en una de sus lecturas en sus clases que uno los puede ver, de hecho están gratis en internet, sus clases, las lecturas de Feynman, en una de ellas menciona y dice que el fotón es aquella señal de campo electromagnético que produce un clic en los detectores que lo observan, es decir, podemos tener aparatos que son esos detectores que cada vez que vean un fotón van a hacer clic, es decir, ese clic puede ser una señal eléctrica que detectemos en un osciloscopio. En ese sentido, uno ya tiene una forma práctica de ver a los fotones, ¿no? Es decir, yo a lo mejor no me imagino qué es ese campo electromagnético que se está moviendo en el espacio, pero si me puedo imaginar un clic, ese clic, ese va a ser mi fotón. Entonces, una vez que ya aterrizamos esa idea de fotones a clics en los detectores, entonces podemos empezar a hacer cosas y a desarrollar aplicaciones. Entonces, vamos a seguir el consejo de Feynman y en lugar de utilizar el ojo para observar esos tipos de luz, pues vamos a poner a un detector que lo haga. Estos tipos de detectores ya se usan cotidianamente tanto en los laboratorios como en algunas aplicaciones prácticas, así que tenemos al alcance ese tipo de detectores. Entonces, una vez que tenemos puesta nuestra cámara, ¿qué es lo que vamos a observar? Pues fíjense que si hacemos un experimento en el que contamos los clics, es decir, esos fotones que está recibiendo nuestro detector, vamos a ver que cuando detectemos luz incoherente, es decir, la luz que viene del sol, que le llamo luz termal, vamos a ver que esos clics se empiezan a amontonar en algunos bonchecitos como lo estoy representando aquí, ¿no? Vamos a ver que hay varios clics que se amontonan, después hay ventanas que están totalmente sin recibir clics, después otro bonchecito, otro espacio, bonchecito, etcétera. Aquí lo importante es que tienen una estadística aleatoria, es decir, esos clics están llegando de forma totalmente aleatoria, pero tienen algunas características que los identifica muy bien, en este caso son estos bonchecitos de clics. Si hacemos ahora el experimento utilizando el láser, lo que vamos a ver es que esos bonchecitos empiezan a desaparecer, ya los clics están cada vez más separados y además estas regiones que en la luz incoherente antes eran muy, muy grandes empiezan a ser más pequeñitas. Fíjense que algo que es bien importante es la ventanita en la que estamos midiendo, es decir, nuestros detectores abren y cierran o hacen una detección en una ventana de tiempo y esa ventana de tiempo va a estar definido por las características de la luz, algo que le llamamos la coherencia de la luz. Esa ventanita aquí la estoy representando por este tau, entonces en cada una de esas ventanitas vamos a ir haciendo mediciones y entonces lo que vamos a ver ahora en el caso para fotones individuales, es decir, estas moléculas, estos átomos que emiten esos fotones de manera bien, bien, bien controlada, fíjense que en cada una de esas ventanitas están emitiendo un fotón, esta ventanita pues está representando el tiempo que le toma a esa partícula en hacer la emisión de ese paquetito de energía o de ese fotón. Lo que vemos es que sí, que hay comportamientos bien particulares para cada uno de ese tipo de luz, pero de esta forma es un poco complicado decir, ah, pues este es luz incoherente, este es coherente, es hasta cierto punto difícil una vez que tengamos un vector grandísimo de mediciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es echar mano de una herramienta que nos permite ponerle una imagen a esa estadística de cada una de esas fuentes y esa herramienta es la que conocemos como histograma, ¿no? El histograma lo que nos va a registrar es cuántas veces se repite eventos en los que medimos cero, uno, dos, tres, cuatro, fotones en una ventanita de tiempo. Si lo hacemos para la luz termal, pues fíjense que lo que ocurre es que el histograma tiene una representación exponencial que decae en el que el elemento en el que detectamos cero fotones es quien domina, es decir, vamos a tener muchos eventos en los que no detectemos nada, no haya, no hay fotones y la probabilidad de detectar cada vez más fotones pues sigue este comportamiento. Para el caso de luz láser, fíjense que la distribución es muy diferente, esta distribución lleva una forma que se le conoce como distribución de Poisson en el que ahora la distribución está centrada en el número promedio de fotones. ¿Qué significa esto del número promedio de fotones? Piénsenlo como la intensidad de la luz. La intensidad de la luz nos está dando información de cuál es el número promedio de fotones de nuestra fuente, es decir, cuál es lo más probable que detectemos, cuál es el número de fotones más probable que detectemos dentro de esa ventanita de tiempo. Entonces, fíjense que las dos distribuciones son muy, muy, muy diferentes cuando consideramos números promedios de fotones grandes. En este caso estamos pensando en un número promedio igual a cinco fotones. En el caso de fotones individuales, pues lo que estamos viendo es que, pues sí, como los eventos están ocurriendo de manera bien ordenadita, pues cada vez vamos a recibir la energía correspondiente a los cinco fotones promedio que estamos recibiendo en nuestra ventanita de tiempo. Entonces, fíjense que lo que hemos hecho desde considerar a los fotones como clics es ponerle una imagen o ponerle una foto a cada uno de los tipos de luz partiendo de su estadística. De esta forma podemos reconocer bien quién es luz termal, quién es luz láser y quién es luz de fotones individuales. Pero fíjense qué ocurre cuando trabajamos ahora en números promedios muy pequeñitos. ¿Qué significa números promedios? Habíamos dicho que es la intensidad. Habíamos dicho que uno de los problemas que vamos a encontrar ya en una aplicación real es que la intensidad va a ser muy, 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 muy pequeñita. Es decir, la potencia que llega a nuestro detector va a ser muy pequeña. Entonces, quiere decir que este N0 es muy pequeño para las distribuciones que vamos a ver. Fíjense que si hacemos eso, ahora vamos a bajar el número promedio de fotones. Ahora estamos pensando en 0.1 y lo que ocurre es que las distribuciones, tanto la luz termal, recuerdan que la luz termal era nuestro ruido, es la luz que viene del sol y la luz láser, que es la señal que nos interesa, se parecen muchísimo las distribuciones. a lo mejor si uno pone aquí detalle y revisa bien, a lo mejor la tercera columna que está aquí está un poquito más gruesa que esta que está aquí abajo, pero es bien, bien complicado y mientras más pequeñita sea nuestra señal, es decir, nuestro número promedio de fotones, estas distribuciones se parecen cada vez más. Entonces, es bien complicado saber quién es nuestro ruido, que es la luz termal y quién es nuestra señal, que es la luz láser. De hecho, si uno hace el experimento para este tipo de valores, la computadora para poder extraer la información y decir, no sabes que este histograma es de luz termal y este es de luz láser, requiere del orden de un millón de mediciones para poder distinguirlos. Recuerden que cada una de estas mediciones corresponde a poner un evento dentro del histograma, es decir, necesitamos construir un histograma de mil eventos para poder distinguir cada uno del tipo de luz en el límite de intensidad muy bajita. Ahora, las ventanitas que utilizan nuestros detectores miden un microsegundo. Eso quiere decir que si tomamos en cuenta el millón de mediciones y cada una de esas mediciones se realiza en un microsegundo, pues resulta que necesitamos un segundo para poder hacer una correcta identificación entre la luz termal y la luz láser. Es decir, que necesitaríamos un segundo para distinguir qué señal está viniendo del láser que le pegó al objetivo que queremos localizar y la luz que está contaminando a nuestro detector. Un segundo pareciera que es poquito, pero para objetos que se estén moviendo rapidísimo como un avión, un misil, un cohete, algo, un objetivo de eso, de ese, de ese, que se mueve en esas velocidades, un segundo es muchísimo. En un segundo ya el avión está muy lejos de donde lo detectamos con nuestro sensor. Entonces, la pregunta es ¿cómo le podemos hacer para mejorar esto? O sea, ¿cómo le hacemos para que en lugar de un segundo eso sea mucho más, 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 más corto ese tiempo? Y la forma en la que nosotros nos acercamos a la solución es a través de las redes neuronales o de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí les presento el esquema básico de cómo funciona nuestra red neuronal. De hecho, aquí solamente estoy presentando una neurona. ¿Qué es lo que hacemos? Pues fíjense que el esquema consiste en una serie de características. Estas características o este vector de características representa aquello que hace lo que queremos detectar. Es decir, si nosotros pensamos en una persona, pues características va a ser cómo tiene la nariz, si tiene pelo, no tiene pelo, si tiene cachete, no tiene cachete, etcétera. Son todas las características que distinguen a una persona. En nuestro caso, estas características van a ser los elementos del histograma que distinguen a una fuente termal o a una fuente coherente. Y sabemos cuáles son. Esas características pues son justamente cuál es la altura de cada una de estas barritas para diferentes valores de n, es decir, el número de fotones detectados en cada ventana. Entonces, estas alturas que están aquí son justamente estos valores, P0 es esta, P1 es la altura de esta barrita, P2 es esta, y así nos vamos hasta completar hasta P6. Lo que hemos encontrado es que para valores pequeños en el número primero de fotones no requerimos más barritas. Con llegar al elemento n igual a 6 es suficiente. Entonces, lo que hacemos es introducir estos valores aquí como características de cada histograma y ahora lo que vamos a hacer es definir unos pesos sinápticos que son los que vamos a modificar para poder aprender. Lo mismo ocurre en nuestro cerebro. Lo que hacemos cuando aprendemos es justamente eso. Nuestras conexiones sinápticas cambian de tal forma que la información fluye en el camino que nuestro sistema o nuestra computadora que está aquí metida requiere para extraer información. ¿Qué es lo que hacemos? Pues inicializamos un vector de pesos sinápticos se llaman justamente así para referirnos a cómo funcionan nuestras neuronas los cuales inicialmente son totalmente aleatorios. No conocemos nada de ellos los ponemos aleatorios. Hacemos una combinación de estos dos es decir multiplicamos cada uno de nuestras características por cada peso sináptico es decir vamos a hacer estas conexiones sinápticas de todas las características y cómo nos van a llevar al resultado de si es luz coherente o luz termal. Lo que hacemos es sumamos esos productos es decir P0 omega 1 P1 omega 2 sumamos todas esas valores y nos da un número un número que es la suma de toda esa combinación y la hacemos pasar por una función de activación que en este caso es lineal por lo tanto el número permanece igual y después decidimos sobre ese número si ese número es en este caso si seguimos la gráfica si ese número es positivo nos va a decir que la distribución era coherente y si ese número es negativo nos va a decir que la distribución era termal ahora cómo funciona pues vamos a ver si metemos aquí la información de un histograma cualquiera lo introducimos nosotros sabemos que es coherente vamos a entrenar a nuestra red le vamos a enseñar cómo es una distribución coherente ponemos nuestra distribución esta entra al vector de características se combina con unos pesos sinápticos totalmente aleatorios nos da un número y resulta que ese número es positivo entonces la red nos va a decir oye esto que nos metiste era coherente y tú le dices ah muy bien si está bien yo metí una distribución coherente perfecto ahora voy a meter otro más le voy a enseñar cómo es ahora otra variación de distribución coherente la metemos aquí en las características hace la operación la red le da un número negativo ahora y me dice oye eso que metiste es luz coherente le dices no 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 yo metí luz coherente tienes que aprender a que eso que introduje ese histograma que te puse ahí es luz coherente entonces ahí es cuando a la red le tenemos que enseñar es decir le tenemos que decir tienes que corregir tus pesos sinápticos de tal forma que cuando yo te introduzca ese histograma de nuevo tú vas a obtener un número que va a ser positivo no el negativo es decir le estamos poniendo una regla de aprendizaje y esta regla de aprendizaje déjeme se las explico un poquito más detallada no nada más decir cambiar un peso sináptico sino que tiene una forma particular de cómo cómo se cambian esos esos pesos sinápticos y la forma es la es la siguiente aquí la regla que vamos a utilizar de aprendizaje se le conoce como regla delta la red que estamos utilizando recibe el nombre de Adaline por el en inglés el Adaptative Linear Element entonces básicamente lo que nos dice la regla delta es fíjense que aquí estoy representando lo que les había comentado este valor y está aquí es justamente la suma de todos los productos entre estos elementos en este caso las x corresponden a estas p que son los vectores de características hacemos una suma o una combinación de todos esos valores y esa va a ser nuestra función y entonces fíjense la regla delta nos dice que para un patrón de entrada xp esta xp son todos los valores p que tiene nuestro histograma con una salida estimada ip es decir lo que nos da de combinar los pesos sinápticos aleatorios con esos valores de entrada y una salida deseada dp es decir es la salida que nosotros queremos queremos que sea positiva si es coherente o queremos que sea negativa si es termal ahora buscamos minimizar la distancia dp menos yp es decir queremos lo más posible que se acerquen esos valores a lo que a lo que nos está dando al combinar las características como le hacemos para que esa distancia sea cada vez más pequeñita pues lo hacemos mediante lo que lo que se llama la minimización del error cuadrático medio fíjense que lo único que estamos haciendo es es calcular la distancia entre lo que nos sale y lo que esperamos queremos reducir estas distancias y como le hacemos para reducir estas distancias pues la única forma que hacemos es controlando nuestros pesos sinápticos como le hacemos pues ese ajuste de los pesos sinápticos fíjense que va como esta expresión que es justamente esta derivada del valor del error cuadrático medio para cada uno de esos pesos sinápticos buscamos la minimización buscamos el mínimo de eso y fíjense que lo que nos resulta es que la diferencia entre los pesos sinápticos es decir el que estaba y el que debería estar va a ser igual a alfa multiplicado por la distancia entre la salida y la entrada y multiplicado por el valor que le toca a cada uno de las características esta alfa se define como la constante de aprendizaje y uno lo ve lo ve claro aquí porque si ven la alfa justamente está controlando qué tan grande o qué tan pequeña es esta esta distancia obviamente nosotros queremos que se acerque lo más posible a lo que queremos es decir este alfa tiene que ser un valor pequeñito porque la distancia entre lo que esperamos que es el DP y lo que obtenemos queremos que sea muy muy pequeñito haciendo eso entonces ya podemos decirle a la red mira esta va a ser la forma en la que tú vas a aprender y esta es la forma en la que tú vas a ir ajustando tus pesos sinápticos para que cuando nosotros metamos una distribución que no estuvo en tu entrenamiento seas capaz de decirnos si es coherente o es o es termal una vez que ya tenemos todo esto programado pues nos vamos al laboratorio y vamos a probar a ver si si funciona nuestra nuestra red neuronal ¿cómo le hacemos? pues en el laboratorio para simular nuestra fuente coherente pues sabemos que la fuente coherente la que tenemos a la mano es directamente el láser y entonces utilizando un divisor de AS como está indicado aquí lo que hacemos es dividir en dos el láser para un lado nos va a servir para que funcione como una fuente coherente y del otro lado lo que vamos a hacer es quitarle coherencia y la forma de quitarle coherencia en este caso es coherencia espacial lo que estamos haciendo es pasarlo por un por un vidrio que le quita información de fase en todos los puntitos donde está donde está iluminando y después esta esto este esta forma de borrar la fase de nuestro láser lo que genera es una fuente parcialmente coherente si lo hacemos bien podemos llevarlo al límite de que sea una fuente totalmente incoherente entonces aquí ya tenemos nuestras dos fuentes y hacemos las pruebas lo que hacemos es medir esos histogramas con estos con estos detectores de número de fotones y lo que encontramos es que nuestra red para poder distinguir luz coherente de luz normal únicamente le toma 20 microsegundos es decir necesita solamente 20 mediciones para decirnos esto es luz termal o esto es luz coherente eso nos puso muy contentos porque nos está diciendo que la identificación que antes nos tomaba un segundo ahora nos toma 50 mil veces menos tiempo y eso eso nos puso muy 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 contentos ahora la pregunta es bueno está muy bien lo aceleras puedes identificar el tipo de luz muy muy rápido pero la pregunta es por qué funciona cuál es cuál es la razón bueno el por qué lo podemos ver aquí lo que vamos a hacer es pintar cada uno de los de los histogramas como un puntito en el espacio de tres dimensiones P0 P1 y P2 y cada uno de esos puntitos representa un histograma ya sea coherente es el azul y termal es el rojito entonces qué hacemos si vamos incrementando el número de mediciones fíjense lo que ocurre lo que está ocurriendo es que las fuentes termales se están juntando en una nubecita y las fuentes coherentes en otra si seguimos aumentando vemos cuál es el comportamiento de este tipo de fuentes y básicamente lo que vemos es que se dividen en dos nubes muy bien localizadas en el espacio de características eso significa que la red únicamente lo que necesita hacer es establecer una barrera o una frontera en la que si tú te mueves a la izquierda es coherente y si te mueves a la derecha es incoherente por eso es tan eficiente nuestra red porque si establecemos bien esa barrera pues necesitamos muy poquitos datos para saber si se mueve tantito a la izquierda o se mueve tantito a la derecha entonces una vez que sabemos por qué funciona pues ya sabemos que este modelo es lineal en el sentido de que lo podemos separar a través de un en este caso es un plano porque son tres dimensiones pero si trabajamos con las hasta el P de seis pues es un hiperplano de siete dimensiones pero aún así es para la computadora o para nuestra realidad es muy muy fácil hacer esa esa distinción eso nos nos puso muy muy contentos decidimos escribir un artículo sobre esta nueva nueva forma de identificar ese tipo de fuentes de luz y lo publicamos en este en este trabajo en colaboración con el grupo del doctor Omar Magaña Loaiza también este mexicano y de hecho hicimos la maestría juntos y él está trabajando en la en la en el SU que es Louisiana State University de hecho él es el su laboratorio es donde tenemos esos esos detectores que nos permiten ver fotones este individuales y este trabajo pues fue liderado por Chen Long Yu que es investigador postdoctoral en el grupo de Louisiana y por Mario Alán que es igual investigador postdoctoral en mi grupo ahí en nucleares al editor le pareció interesante este resultado lo hicieron de feature article que es como de los que seleccionan los editores y llamó muchísimo la atención el utilizar inteligencia artificial para optimizar este tipo de experimentos que nos hicieron algunas reseñas en diferentes sitios en internet eso nos puso nos puso muy contentos pero nos puso todavía más contentos cuando la gaceta UNAM decidió hacernos una reseña y además el periódico también de la crónica nos hizo esta reseña les recomiendo leer estos artículos porque de alguna forma presenta de una idea general de cómo funciona esta tecnología y además discute hacia dónde vamos qué es lo que estamos haciendo no nada más nos quedamos con funciona esto es muy rápido ya está no queremos ir más más adelante y estamos en esa esa es nuestra nuestra tarea nuestra misión el desarrollar nuevas aplicaciones utilizando este concepto de inteligencia artificial y en particular en mi grupo y en colaboración también con el grupo de Omar estamos desarrollando dos temas por un lado la microscopía ultrasensible en el que nuevamente cuando hacemos microscopía en particular no lineal requerimos muchísima luz para poder extraer información de las muestras qué significa eso que necesitamos hacer muchísimas mediciones para extraer información útil de muestras químicas o biológicas la idea es utilizar inteligencia artificial para reducir el número de mediciones que queremos hacer y esto como repercute pues lo que hace es que necesitamos menos luz y por lo tanto dañamos menos a nuestras muestras cuando metemos muchísima luz a nuestras muestras podemos dañarlas y eventualmente matarlas y hacemos un análisis en vivo y por el otro lado criptografía cuántica pues todos sabemos que necesitamos sistemas de comunicaciones más seguros sin embargo cuando utilizamos este envío de señales o de de llaves para hacer criptografía pues todo depende de la eficiencia del canal aún cuando lo enviamos en forma cuántica aún así necesitamos requerir enviar muchas muestras o muchas copias del mensaje que estamos enviando para que nuestra fidelidad sea alta es decir que podemos reconocer la llave de manera eficiente eso otra vez mete un problema de seguridad porque requerimos enviar copias y en algún momento nos la podrían robar lo que queremos hacer con la inteligencia artificial es nuevamente reducir el número de copias necesarias para que la fidelidad del envío de la de la llave sea sea alta estos son dos proyectos que están corriendo en el en el en el laboratorio bueno en nuestro grupo de investigación y los los invito a a que si están interesados en trabajar alguno de estos temas tenemos proyectos para maestría para doctorado ya están bueno aunque estamos ahorita todavía encerrados pero en el laboratorio ya están ya llegaron muchas cosas para hacer los los experimentos entonces si están interesados en un proyecto teórico experimental por favor no duden en contactarme tenemos financiamiento podemos dar algunas becas incluso servicio social para licenciatura entonces con toda confianza por favor pónganse en contacto si quieren saber más de otros temas no nada más de lo que les presente hoy y con mucho gusto con mucho gusto platicamos y con esto quisiera agradecer a todos su atención y finalizar muchas gracias muchas gracias roberto por un coloquio con un tema tan tan interesante fascinante además de de ciencia de punta y con toda la razón la gaceta un ámbito muestro porque de verdad es algo de lo que pues todos tenemos que aprender este aquí les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas por el chat de nuestro youtube y te voy a dar algunas preguntas que ya nos han mandado para ver si nos puedes hacer favor de darles el doctor José Jiménez me reiteran preguntas ¿se puede equivocar la red en identificar la fuente con qué probabilidad? sí para el caso de los de las 20 mediciones nuestra eficiencia es del 97% nos quiere decir de que de 100 histogramas tres veces si queremos llegar al 99.99% o sea ya casi al 100 tenemos que llegar a las 60 mediciones entonces para llegar casi al 100% 99.9 necesitaríamos 60 60 mediciones para formar el histograma ahí ya ahora sí prácticamente en todas le va le va a atinar bien la red muy bien Rutherford Franklin Machuca nos dice ¿se puede obtener fotones individuales con esta red neuronal? más bien la red lo que hace es clasificar la fuente ya ya como como la fuente genere los fotones individuales ya es diferente en el en el caso de por ejemplo lo que presentaba de la molécula y los fotones individuales hay hay experimentos en los que se utilizan los puntos cuánticos y esos puntos cuánticos es como si fuera un átomo artificial pero es grandototote y lo que hace es es digamos es sintetizar la idea de un sistema en el que tú lo bombeas y después de un tiempo emite el el fotón pero eso ya es digamos parte de la ingeniería de fuentes nosotros aquí lo que hacemos es un poco la ingeniería en la detección nos dice Alberto Santiago ¿cuál es el lenguaje de programación que se utilizó para armar la red neuronal? sí nosotros utilizamos el programa MATLAB que afortunadamente la UNAM lo tiene para todos nosotros tiene que tendrá como dos años que 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 muy contentos porque hacemos muchas cosas con el con el MATLAB es un muy buen programa Nacho Portillo pregunta buenas tardes ¿qué tipo de red utilizaron y cuáles probaron? sí la que presenté aquí es el Adaline que fue el más el más sencillo ¿no? de hecho es con una neurona en el artículo que los voy a dejar aquí para que lo tengan preferencia aquí hacemos un análisis con un montón de clasificadores de hecho utilizamos redes convolucionales en lugar de usar Machine Learning utilizamos Deep Learning pero resulta que las eficiencias aunque son altas son comparables a las que obtenemos con Machine Learning pero requieren muchísimo cómputo es decir toma muchísimo tiempo y mucho más datos de los que requiere además también utilizamos clasificadores que no son de de inteligencia artificial que también dan buenos dan buenos resultados en en el en el poder de cómputo les gana Adaline es mucho más eficiente requerimos menos menos cómputo y menos datos entonces fue la mejor pero si quieren ver los detalles de todas las pruebas que le hacemos porque ahorita la presento como la mejor ¿no? pero alguien me dirá bueno y a poco sí todos los detalles técnicos y las comparaciones los pueden ver en el artículo ahí mostramos que que esto que les platicé ahorita es lo lo más rápido y lo más eficiente tanto con tiempo de cómputo como en número de mediciones perfecto y Ismaile Materan te nombra una felicitación muy buen coloquio gracias Alex Aguirre pregunta ¿de cuántas capas ocultas se compone la red neuronal? si se añaden más capas ¿mejorarían los tiempos? sí esa es una buena pregunta y es la que nos hicimos inmediatamente o sea empezamos con una red con muchísimas capas ocultas esta es solo una neurona entonces solamente es la capa que está ahí procesando eso nos sorprendió mucho ya se nos quitó la sorpresa vimos que el proceso en la que se separan las fuentes es lineal entonces por eso fue suficiente este lineal pero sí Alan quien fue el encargado del análisis con redes neuronales así bien pesadas y aumentando las capas él le encontró decía es que no no mejora mucho mejora punto uno la experiencia era un cómputo ahí terrible entonces vimos que se podía optimizar y al final quedó esto con una sola neurona Andrés Vega te dice muchas felicidades un gran trabajo Raúl Agüero dice buen día ¿cuál es la importancia del valor que vayas ve en la suma de pesos y si ese ese nos da digamos el como el nivel en el que se está moviendo nuestra función si recuerdas la función que está aquí aquí nos lo da es este es este escaloncito es como el offset de nuestra de nuestra función entonces ese también lo tomamos de manera aleatoria si si ahora mismo no tengo el mapa de cuál es el peso sináptico que más importaba entonces qué tanto peso tiene el B en el cálculo pero pero se puede se puede encontrar cuál es el el valor importante dentro del algoritmo pero al final cuando ya cuál es el valor que tiene cada uno de ellos vas a ver cuál es más o menos al al resultado en nuestro caso como como estamos trabajando con poquitos promedio los que más pesaban eran los primeros elementos el pesero eran los que más más importaban digamos dentro de la red los pesos sinápticos que acompañan a esas pesas genesis santos de dónde salió la wj en la derivada parcial con el ajuste de pesos sinápticos si aquí bueno no es que salga es que lo que queremos hacer es obtener o minimizar cuadrático respecto de cada uno de esos de esos pesos sinápticos queremos ver cuál es cuál es el valor cómo podemos minimizar ese error cambiando cada uno de las omegas o cada uno de esos pesos Edgar Sandoval pregunta ¿qué software y librerías utilizaron para la red neuronal artificial? gracias de antemano si es es Matlab y es el toolbox de redes neuronales Eduardo Barrero dice hola me gustó el coloquio mencionas que hay temas de trabajo para maestría y doctorado ¿qué tipo de trabajo podría desempeñar un estudiante de ingeniería en electrónica y comunidades? uy un montón si no pregúntale a Alan él es él es igual ingeniero en electrónica bueno ya es doctor ahora ¿no? en electrónica y sí muchísimo les platico rápidamente qué es lo que queremos hacer en la parte de digamos enfocado a electrónica aquí es importante y a lo mejor en alguna de las preguntas viene pero si ven les platico solamente en una región es decir tenemos un solo detector o esa esa regióncita podría ser solo un un pixel pero estamos interesados en hacer imágenes y para hacer imágenes requerimos muchos pixeles y entonces eso significa que cada uno de esos pixeles debe ser capaz de resolver si está recibiendo señal incoherente o incoherente entonces aquí ingeniería electrónica viene perfectamente bien por qué porque nos interesa tener los pixeles integrada dentro de cada pixel una red neuronal a través de un microprocesador que es lo que estamos ahorita haciendo espero que ya que se abran los laboratorios podamos volver ya estamos en la etapa de caracterización de los pixeles es tener los pixeles incorporar un microprocesador que tenga esa red neuronal todos los pixeles con cada cada uno con su red neuronal nos ayude hacia a gente estamos detectando entonces ingeniería electrónica está presente ahí o sea desde ópticos matemáticos computólogos ingenieros todos nos juntamos para hacer este tipo de aplicaciones nuestros y está por favor escríbeme y lo hablamos marco dice hola gracias por compartir sus conocimientos científicos y te manda saludos desde noruega la doctora maría del carmen ortega alfaro quien es nuestra nueva coordinadora de comunicación de la ciencia y a quien agradecemos el apoyo en este coloquio dice muchas felicidades por el trabajo y por la presentación iris nyle materán paredes dice que aconsejaría para los estudiantes que deseen entrar en los programas de maestría y doctorado en cuanto a preparación irse más hacia la física o la computación pues yo creo que ninguna no decantarse tanto estar trabajar en las en las dos cosas no un algo que es importante también y que no lo resalté al inicio si si ven nuestro grupo de investigación son personas con diferentes diferentes disciplinas cada quien es especialista en algo Alan ingeniería electrónica Diego está haciendo también su ingeniería electrónica Pablo es físico y Luis Felipe químico entonces no no es necesario que sepan todo pero si son muy buenos en un área es decir si a ti te gusta la física quédate en la física aprende un poco de computación siempre te va te va ayudar a saber programar y el miedo a hacer programas pero algo que es bien bien importante es aprender a comunicarnos entre todos porque solo combinándonos todos con las diferentes disciplinas es que vamos a poder hacer cosas bonitas y cosas interesantes entonces si si te interesan las dos áreas y a ti te gusta mucho la física pues a lo mejor si tienes un amigo que sabe computación pues platiquen empiecen a tratar de resolver cosas entonces yo diría enfócate a lo que a ti te gusta porque en eso vas a ser muy 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 bueno o muy buena y ve incorporando las áreas dependiendo del problema que quieras resolver pero es importante enfocarse a lo que a uno le gusta porque te vas a pasar mucho entonces si lo disfrutas ni sufres Alex Aguirre dice ¿se podrían obtener resultados similares con un menor número de parámetros de entrada? Todo va a depender de qué tan complicado es lo que queremos identificar en este caso que hacemos Machine Learning es importante distinguir cuáles son las características es decir qué tan eficiente es el algoritmo va a depender de qué tan complejo es el problema en este caso sabíamos que el histograma pues tal vez con cinco o seis elementos era suficiente para distinguirlo pero puede haber problemas en los que a lo mejor tu vector de características ya son cien ya son más eso es lo que lo va a hacer más complicado en nuestro caso vimos que seis daba una muy buena eficiencia y daba un buen tiempo de cómputo entonces todo va a depender de qué tan complejo sea lo que quieres identificar o clasificar voy a quitar la presentación para ahorita que nos vamos a despedir Roberto quisieras agregar algo más antes de irnos no pues nada más que pues muchas gracias por haberse conectado por haber escuchado el coloquio y cualquier cosa que quieran saber discutir yo contesto los correos luego luego así que con todo que haces escriban pues yo te quiero agradecer muchísimo esta presentación a nombre de la unidad de comunicación de la ciencia y del instituto de ciencias nucleares de verdad es un placer oírte y aprender sobre esto los estudiantes no dejen de escribir estar en contacto con él hay muchas cosas fascinantes que se pueden hacer de verdad si yo volviera a estudiar a lo mejor estudiar una cosa como física para hacer eso porque me encanta y bueno pues yo los quiero invitar a las siguientes presentaciones virtuales del instituto de ciencias nucleares aquí estaremos pues mientras estemos en esta situación de la pandemia de emergencia sanitaria pero los invitamos a que sigan nuestras redes sociales facebook twitter ahí estamos compartiendo con ustedes todos los eventos y cada mes tenemos un coloquio de divulgación con uno de los miembros del instituto el siguiente coloquio de divulgación de la ciencia será el 27 de noviembre con el doctor con claudio toledo roy entonces los invitamos desde ahorita a que asistan y bueno nuevamente muchas gracias roberto muchas gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos siempre son bienvenidos muchísimas gracias gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.